Esas enfermedades se van, esos problemas se van, esas limitaciones se van, yo lo decreto, Leo, esta semana se va, todo eso, toda esa tristeza se va a ir de tu vida, Leo, vas a empezar a trabajar. Amiga o amigo del signo, Leo, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del Tarot Zen. Por pedido del público, ahora las lecturas del Tarot Zen se enfocarán exclusivamente en temas de trabajo y de dinero. Mi nombre es Julio Aguadi, como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti, escúchalo hasta el final. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general. En tal virtud, si alguna parte de este mensaje no se corresponde con tu vida, déjala fluir, déjala ir. Quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Muy bien, Leo, vamos a ver cómo está el tema de trabajo y de dinero para esta semana desde el 12 hasta el 19 de abril de 2023. Espero que te encuentres muy bien. Veamos qué me dicen las cartas de Tarot para esta semana, Leo. Leo, ¿qué pasa? ¿Por qué esta tristeza? Falta de trabajo, dificultades para trabajar, quizás enfermedades que no te permiten trabajar. Esas enfermedades se van, esos problemas se van, esas limitaciones se van. Yo lo decreto, Leo, esta semana se van, todo eso, toda esa tristeza se va a ir de tu vida. Leo, vas a empezar a trabajar. Es en algo en lo que tú ya tienes de experiencia, algo que habías tenido que dejar. Estabas muy triste, muy, muy apesadumbrada, apesadumbrado y eso se va, se desaparece esta semana. Leo, yo lo decreto, esta semana desaparece. Vas a darte cuenta, vas a darte cuenta de que la prosperidad está ahí para ti. Tú eres digna, tú eres digno de ser abundante, de ser próspera, de ser próspero. Llega esta prosperidad a tu vida. Yo lo decreto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viene a ti esta prosperidad. Deja, deja, deja atrás esa tristeza. Se va, esa tristeza se va, esa dificultad de seguir adelante. Ese problema de salud que te impedía trabajar se va esta semana. Vas a empezar algo nuevo. Como te digo, es algo en lo que tú ya tienes de experiencia. Sí, espero que no sea tu caso. Espero que claro que tengas toda esta abundancia y esta prosperidad. Leo, pero espero que no sea tu caso este de la enfermedad o las dificultades que te impedían empezar a trabajar. Se van, se van. Eso es lo que me dicen las cartas de tarot. Si tú estás en este caso, te deseo el mayor de los éxitos, muchas bendiciones. Decreto para ti mucha prosperidad. De acuerdo, Leo. Muy bien. Eso para algunas personas de Leo. Vamos a ver qué más me dicen las cartas del tarot. Mientras barajo, mientras barajo, te quiero hacer una invitación, Leo. Mira los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo totalmente gratis. Aquí en el canal de YouTube. Solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto leeré las cartas del tarot para ti. Así que yo te recomiendo que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones, que es ese botón que tiene la imagen de una campanita. Cuando tú activas eso, te va a llegar un mensaje en cuanto inicie la transmisión y no te la vas a perder. De acuerdo, muy bien, muy bien, mi amiga, mi amigo de Leo, que me dicen las cartas del tarot para esta semana del 12 y si siguen las buenas noticias, veamos del 12 al 19 de abril de 2023. Algo inicia. ¿Qué pasa aquí? Leo, para algunas personas de Leo. Que querían migrar, que querían irse del país, que quieren irse de la ciudad, que quieren cambiar de trabajo. Ese cambio es positivo, pero, pero, pero yo veo aquí un viaje, yo veo aquí una movilización, un cambio de residencia, es algo positivo, pero. Mira, no todo es bueno, yo veo una ruptura, una ruptura muy fuerte con alguien a quien amas por este cambio, por esta situación de cambio. Yo veo una ruptura, veo un alejamiento de una persona a la que tú amas. Piénsalo bien, el dinero no es lo más importante en la vida. Sí, sí es importante, claro que es importante, pero no lo es todo, no lo es todo. Si vas a ser infeliz, si vas a estar triste todo el tiempo por el dinero, no vale la pena. ¿De acuerdo? A considerarlo bien, sí, migrar es una gran oportunidad, pero también es, representa un gran esfuerzo, un gran sacrificio, enorme sacrificio. Y a veces hay personas que se ven obligadas a migrar porque las condiciones en sus países son demasiado paupérrimas, complicadas y son personas muy valientes que se ven obligadas de esta situación. En mi opinión son unos guerreros y dignos de todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi cariño. De acuerdo, pero a veces esta situación de migración rompe familias, rompe relaciones y es muy, muy doloroso. Así que a pensarlo bien, no te digo que sea malo, no te digo que sea malo y por el contrario veo aquí dinero, quizás incluso demasiado dinero que te abrume, que no sepas qué hacer un poco con él, veo una, es una, un excelente inicio, es un inicio de más bien pensado, no es algo improvisado. Pero lo veo doloroso, lo veo doloroso, ese cambio, esa, esa separación yo la veo muy dolorosa, así que a pensarlo bien Leo, de acuerdo. Finalmente para otras personas del signo Leo, vamos a ver qué me dicen las cartas para esta semana. Mientras barajo yo te quiero pedir algunas cosas. En primer lugar, si te está gustando este video, regálame un me gusta, te ayuda mucho el canal, me ayuda mucho a mí personalmente, porque me da más ánimos para seguir en esta misión de vida, en este camino. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje, cuéntame desde dónde me estás viendo. Y si esta lectura resuena contigo, yo leo absolutamente todos los mensajes y procuro responder la mayoría. Sí, antes así le respondía a todos, pero ahora son tantas las cantidades de mensajes tan cariñosos. Dios les pague, Dios les pague por ese cariño que a veces se me pasan algunos y no los respondo. Así que, pero escríbeme, escríbeme que va a ser para mí muy lindo recibir un mensaje tuyo. Finalmente, te quiero pedir que compartas el contenido de este canal. Mira, hay lecturas los domingos con las cartas del tarot dorado y los miércoles con las cartas del tarot zen. Así que hay muchos videos, mucho contenido. Me encantaría que lo compartieras con tu familia, con tus amigos, con las personas a quienes más amas y que tú crees que pueden disfrutar de estos mensajes. ¿De acuerdo? Muy bien, Leo, vamos a ver qué me dicen las cartas para esta semana. Para algunas personas de Leo que han estado sin trabajo. Que han estado sin trabajo. Leo, Leo, por favor. Puros arcanos mayores. Para algunas personas de Leo yo veo que puede haber la tentación de cometer algún ilícito, de cometer alguna situación desapegada a la ley. La situación ha sido, yo veo aquí, mucho tiempo sin trabajar, mucho tiempo sin conseguir un empleo, sin obtener dinero. Demasiado tiempo libre. Estás entrando en desesperación. Eso puede llevar a que tomes decisiones inadecuadas. Cómo realizar actividades delictivas, robar, estafar. Sí, para esas personas les digo, mira, las cartas son, y lo peor de todo es que son favorables. Favorables, sí, son favorables. Tengo que decir la verdad, tengo que decir lo que me parece en las cartas, ¿ok? Económicamente pueden ser favorables. Pero moralmente, éticamente, espiritualmente, que es lo más importante. Espiritualmente no es algo bueno. Veo desesperación, veo intranquilidad, veo miedo de estar caminando por la calle. Por favor, si tú te dedicas o piensas dedicarte a este tipo de actividades, robos, estafas, engaños para obtener dinero, créeme, y aquí posiblemente algunas personas se desuscriban de mi canal, lo comprendo. No estoy de acuerdo, por supuesto, pero lo comprendo. Hay gente que la está pasando muy mal. Yo realmente, créeme, rezo para que haya más oportunidades, para que socialmente podamos ofrecer a todos una vida digna, con lo básico al menos, garantizado para todos, con que todos tengan la posibilidad de ser atendidos si tienen alguna necesidad médica, que todos tengan la posibilidad de acceder a una educación y así que puedan incrementarse las oportunidades de trabajo. Y me encantaría que fuera así, pero en muchos países no. Y la situación es tan difícil, tan compleja, que se ven obligados en muchos casos. Y en otros, claro, ven como la vía más fácil, también. Ven como la vía más fácil dedicarse a este tipo de estafas, de robos, asaltos. Ven como una vía más fácil para obtener lo que quieren, de lo que son dignos, porque todos somos dignos de tener felicidad, de tener tranquilidad, de tener alimentación, de tener algo que ponernos encima. ¿Sí? Y créeme, puedo comprender eso. Obviamente no lo condono. De ninguna manera estoy de acuerdo con eso, porque genera un karma terriblemente grande. Así que, si está en ti decidir, por favor, mantén la fe, mantén la esperanza de una vida digna y apegada a la ley, de no hacer daño a otras personas. Hacer daño a otras personas es un karma terrible. Así que, por favor, si estás escuchando y estás tentada, tentado a hacer esto, procura no hacerlo. Procura no hacerlo. ¿De acuerdo, Leo? Mira una lectura. Para diversas personas, para muy diversas personas, por una parte, yo veo en primer lugar, ¿sí? Que para ti que has estado sufriendo, que has estado con dificultades, que no has conseguido trabajo, yo veo que viene un trabajo, viene una situación de prosperidad. Espero que sea tu caso, tu caso de que consigas esta prosperidad, esta tranquilidad. ¿Ok? Por otra parte, para algunas personas de Leo, veo que esta semana ya se puede concretar el tema de tu migración, de tu cambio de residencia, de tu cambio de trabajo, pero es un viaje, es una situación de cambio muy fuerte. Esta semana inicia, pero ten en cuenta que ese cambio, ese cambio de residencia, esa migración puede traer consigo la ruptura de relaciones, la ruptura de tu pareja, la ruptura de tu familia. Así que considerarlo bien antes de tomar una decisión. Finalmente, para algunas personas que no han conseguido trabajo, que ha sido muy difícil conseguir trabajo y tienen dificultades para hacerlo, posiblemente se sientan tentados a realizar actividades ilícitas, a realizar robos, fraudes, estafas, etcétera. Por favor, aunque las cartas son favorables, son favorables, lo peor de todo es que son favorables, aunque las cartas me dicen que son favorables, me dicen que van a traer desgracias a la final, a la final van a traer desgracias, van a traer preocupación, incapacidad de dormir, estar intranquila, intranquilo por haber hecho esto. Así que piénsalo bien, no solo a nivel físico, a nivel espiritual, genera mucho karma, no vayas a caer en ese tipo de tentaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, Leo, yo quiero enviarte un gran abrazo, muchas bendiciones, sí, muchas bendiciones, no solo para esta semana, sino para siempre. Y también te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado. Y esta lectura interactiva que está aquí, está en mi canal secundario, te invito a que lo visites. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad, y nos vemos en otro video. Chao. 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 Gracias.